Si tú te creías, que por ti yo sufriría toda la vida Pues te equivocaste, baby yo sabía Que lo nuestro no duraría Ahora tengo otra vez y me invito el día Que le compré Luis Butón, perfume Cristian de hoy Ella no me cela y la pasamos cabrón Se puso tu baby doll y hasta le quedó mejor Mami no te muerla, vaya no creo que vuelva Pues me siento como el tío trae el caso Pero Rizzo no le cae relación, porque se lo dejó de Ignacio Sin salir de cuarto yo la llevo pa'l espacio Andaba bien crecida, siempre te complacía Ahora me la como a ella como te comía Tú sabes que me gusta la partida Tentaba por una fruta prohibida y le digo Mami, vamos pa' mi cama, tengo marihuana Nosotras fumamos y chingamos a la vendemos Luego lo hacemos y al rico nos comemos Mami, vamos pa' mi cama, tengo marihuana Nosotras fumamos y chingamos a la vendemos Luego lo hacemos y al rico nos comemos Que le compre a Luis Puto, perfume Cristian Dior Ella no me cela y la pasamos cabrón Se puso tu baby doll y hasta le quedó mejor Mami no te muerla, vaya no creo que vuelva Mami no te muerla, vaya no creo que vuelva Mami no te muerla, vaya no creo que vuelva Ya voy a ver, tengo esa garra, vamos a vivir Mami no te muerla, vaya no creo mas Mami no te muerla, vaya no creo, vaya no creo Mami, vamos a morir, vaya no creo, vaya no creo Mami no creo que vuelva, va, vaya no creo Lo hago, vaya noaker, vaya no creo C decrease, lo hago, quiero troopank Gracias por ver el video.